Los autos bajo altas temperaturas se han convertido en tumbas para un promedio de 33 niños que anualmente mueren olvidados o atrapados en los vehículos aquí en los Estados Unidos. Más de la mitad de los casos es por negligencia o descuido de un adulto, pero el 25% de los niños que mueren bajo estas circunstancias entró solito al automóvil. Además, el 88% de estas pequeñas víctimas son menores de los tres años de edad. Entonces, lo alarmante es que en lo que va de este año ya se han registrado seis incidentes, cinco de ellos mortales.